Víctor es un trampero que al regresar a su hogar recibe la noticia de que su hermano ha sido acusado de piratería, rebelión y asesinato por testigos falsos aportados por James Sullivan, propietario de una industria peletera cercana, por lo que se le condena, junto a dos de sus compañeros, a la pena de muerte por fusilamiento. Tras presenciar la ejecución, Víctor decide unirse a un grupo de rebeldes canadienses que habitan en el bosque, liderados por Leo Limú, y para presionar a la compañía peletera, éste encabezará el secuestro de la hija de Sullivan. ¡Socorno! ¡Auxilio! Pero con lo que no contará Víctor, es que se iba a enamorar de ella. Es mejor así. Estaremos juntos. Antes de que el director, a mando de Osorio, se especializara en películas de terror de bajo presupuesto, realizó dos westerns, La tumba del pistolero, película que le había servido para salir del ostracismo cinematográfico al que había sido sumido al rey del rodaje de su ópera prima, La bandera negra. ¡Pena de muerte! Y Rebeldes en Canadá, una coproducción italo-española en la que el director gallego volvería a desempeñar labores de director y guionista. En este caso, sería un northern, subgénero del oeste, ambientado en las frías tierras del norte de América, donde a menudo aparece la policía montada del Canadá. Así como en La tumba del pistolero, de Osorio se basó en la obra maestra del cine negro, El tercer hombre, de Carol Rear, en esta cinta, el director toma como modelo las películas clásicas de aventuras, en concreto, Robin de los bosques y El halcón y la flecha. El actor principal volvería a ser George Martin, uno de los pocos actores españoles que desempeñó papeles protagónicos en el euro-western. Destaca la aparición de tres actrices, poco frecuente en el western europeo, que encarnan a tres prototipos de mujer. Obedece, o acabaré contigo. La española Ana María Cazorla Vega, conocida como Diana Loris, muy habitual en los euro-westers. No sé nada, se lo juro. La italiana Giulia Rubini, como la femenina y delicada Anne. No, por Dios, se lo suplico. No seas tonta. De la que se enamorará nuestro héroe. Y Pamela Tudor, en el papel de la grida Muya, la compañera de Leo Limú. Pero me siento muy dichosa estando a tu lado, en las horas difíciles. El resto del reparto lo componen rostros habituales del euro-western, como un casi irreconocible Emérico Ellis, Franco Fantasía, Raph Baldassarre, Santiago Rivero, José Luis Marín o Rafael Hernández. ¿Cuánto tiempo van a estar allí? No sé, pueden ser días o quizá un mes. Destacan los bellísimos paisajes del puerto de Navacerrada, en Madrid, haciendo las veces de paisajes canadienses. También disfrutaremos de buenas escenas de cabalgadas, peleas, balseros por el río y de las escenas finales con sucesivas cargas de la caballería sobre los rebeldes. Y aunque falla en su rigor histórico, la película resulta entretenida. Amando de Osorio se convertiría en uno de los más importantes realizadores del denominado fantaterror español, sobre todo con la tetralogía de los templarios. La noche del terror ciego, el ataque de los muertos sin ojos, el buque maldito y la noche de las gaviotas. La noche del terror ciego. Gracias por ver el video